Corre su entrenadora y vamos ahora con China. Están las dos nadadoras que van a hacer el solo. Ayer vimos a Wenjian Sun ser bronce en el técnico. Le acompaña Wang Xuanzhen que va a nadar el solo libre. El título de su música, He's a Pirate. Él es un pirata. Así que vamos a ver. ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!